¡Hola chicos! Aquí Nito y hoy les traigo un tutorial en el que les voy a mostrar cuatro efectos muy interesantes para sus vídeos musicales o para que lo apliquen en diferentes otros vídeos pero son vídeos son efectos que los ven muy a menudo en algunos vídeos de música de algunos artistas entonces bueno aquí se los traigo o en este tutorial de Adobe Premiere Pro no olviden suscribirse, seguirme en las redes sociales. El primer efecto vamos a llamarlo efecto de capas por así decirlo de reflejo de capas y eso es lo que vamos a hacer es tenemos que realizar una copia de nuestro vídeo principal si manteniendo alt clic izquierdo y arrastrando el vídeo lo que vamos a hacer es cambiar la escala de cada uno de los vídeos entonces se genera como este efecto de espejo o este este efecto de distorsión pero bueno y es un efecto bastante interesante porque lo pueden lo podemos arreglar de la manera en que puede ser una transición así que va de más a menos también podemos jugar un poco con el modo de fusión de cada capa para cambiar para cambiar o darle un aspecto diferente también podemos añadirle animación a esto no con las con las marcas de tiempo pero bueno aquí no uno sencillo solo para mostrarles la idea que empieza luego pongamos también que va desapareciendo del mismo modo entonces simplemente arrastramos aquí desde el final un poco y listo para nuestro segundo efecto de vídeo lo que vamos a hacer es empezar desde un desenfoque hasta un desenfoque sin color hasta revelar la imagen principal con unos colores fuertes lo que vamos a hacer primero es una capa de ajuste la ponemos sobre nuestro vídeo vamos a efectos efectos de vídeo desenfocar enfocar y desenfoque gaussiano tengo bastantes tutoriales en los que demuestro muchos efectos con este desenfoque no olviden también revisar los entonces vamos ahora al principio de bueno vamos a poner 50 o 100 el efecto como ven distorsiona totalmente la imagen desenfoca la imagen y vamos a añadir una marca de tiempo en el principio sí y vamos a poner esto por ejemplo aquí en este caso en el vídeo cuando se revela como el personaje principal se enfoca entonces ponemos la marca de tiempo para que el efecto sea cero ahora volvemos a través de efectos efectos de vídeo corrección de vídeo corrección de color perdón y tinción y bueno eso nos da blanco y negro lo que vamos a hacer es una marca de tiempo con el efecto a 100% o sea blanco y negro digamos por acá más o menos al principio de vida y ahora cero sí para que el efecto termine y el vídeo tenga el color entonces esto lo que hace es que está desenfocado desde el principio sin color y cuando el personaje principal entra en escena o no está enfocada a la cámara y full full color este este otro vídeo también es bastante usado en muchos vídeos musicales y bueno este efecto lo que vamos a hacer es primero primero duplicar la nuestro vídeo vamos a efectos de vídeo estilizar y encontrar bordes aquí le damos en invertir aunque lo pueden dejar sin invertir también depende bueno de lo que ustedes quieran yo quiero darle un poco este efecto así nocturno ahora vamos a efectos de vídeo desenfocar enfocar y desenfoque gaussiano una vez más ahora vamos a hacerle el desenfoque un 50% estaría bien marcamos repetir píxeles de borde para que se desaparezca eso en los lados y para que también se aplique y bueno aquí lo que tenemos que hacer es vamos a opacidad en el vídeo y opacidad y en modo de fusión en modo de fusión es vamos le vamos a escogiendo cualquiera como por ejemplo pantalla o aclarar o sobre exposición de color y esto nos da un efecto realmente muy interesante realmente bastante bueno está bastante bonito sí y bueno para que ya vaya ya os seguirán probando con cada modo de fusión de del vídeo para que vayan adaptando también esto a su gusto ahora vamos al último efecto el efecto número 4 aquí lo que vamos a hacer es un en una ventana dividida por así llamarlo entonces entonces copiamos obviamente el efecto número 4 aquí lo que vamos a hacer es un en una ventana dividida por así llamarlo entonces entonces copiamos obviamente nuestro vídeo lo duplicamos buscamos el efecto efecto de vídeo transformar volteado horizontal lo aplicamos sobre nuestro vídeo en la segunda capa pero entonces lo que queremos acá es que al mismo tiempo en ambas partes salga este este vídeo la misma parte si o sea el patinador entonces lo que vamos a hacer es crear una capa creamos una capa en el primer en la capa número en el vídeo número 2 creamos la capa le damos invertir a invertir a la capa para que nos aparezca y listo ahora tenemos el patinador al mismo tiempo pero entonces ahora lo que queremos que se fusione así entonces lo que vamos a hacer acá es en vamos al vídeo primer vídeo en opacidad pantalla y entonces aquí cambian como de posición y ahora ya que aquí queremos otra vez que vuelva a la posición dividida entonces dividimos el vídeo y creamos creamos una nueva máscara aquí entonces a ver y le damos invertir y listo tenemos entonces el efecto entonces espero que les haya interesado les haya gustado si aprendieron algo suscríbanse de en los comentarios y nos vemos en la próxima chao pues x 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 Gracias por ver el video.